Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy traemos una noticia que dice lo siguiente The Elder Scrolls VI será jugado durante más de una década, asegura Todd Howard Bueno, esta semana pasada habíamos tenido un vídeo de Elder Scrolls VI que había tenido un poquito más de popularidad que el resto Había gustado un poco más, así que yo les voy a ir trayendo las novedades referentes a este juego Porque ustedes me lo dicen, ¿cómo? Pues de esa manera diciendo, oye, nos interesa esto, nos interesa Elder Scrolls VI, nos interesa el futuro sucesor de Skyrim Y bueno, pues yo les traigo, yo les traigo Dice lo siguiente, el jefe de Bethesda Software afirma que The Elder Scrolls VI está siendo diseñado con la idea de que los usuarios lo disfrutarán durante muchos años Y aporta nuevos detalles sobre su desarrollo Aquí vemos al señor Todd Howard, el capo de capos de Bethesda, el que siempre lo vemos en los shows, en las presentaciones y sale allí a dar su mensaje Es otro crack, es otro máquina como el Phil Spencer, es otro de los que están ahí porque no es tonto, el que está ahí tonto no es Y ayer pues tuvo ahí un podcast y le estuvieron preguntando ahí unas cosillas y oye, pues el hombre pues se dejó querer, dijo algunas cosas sobre Elder Scrolls VI Que es una de las cosas más esperadas para el futuro, es uno de los juegos que más espera la gente La semana pasada les informábamos que iba a ser un exclusivo de Xbox, de consola y de PC Y ahora pues se vuelve a aumentar el hype por el juego, ya vuelven a preguntar, vuelven a tener interés Porque oye, Starfield está a la vuelta de la esquina, eso ya prácticamente está ya sentenciado Si eso ya no lo tienen casi acabado, es porque vamos mal Entonces ya hay que preguntar por el siguiente, por Fallout, Elder Scrolls y todas esas cosas, ustedes saben Así que bueno, él se quedó a gusto, dijo lo que tenía que decir Y ustedes dirán, Maca, ¿y qué dijo? Porque a él no lo oímos, tampoco lo entendemos y tampoco sabemos lo que está diciendo Leer los labios no sabemos, entonces dinos lo que dijo, vamos allá Dice, Elder Scrolls 6, Skyrim es uno de los juegos con más reediciones de la historia Motivo por el cual el estudio está abordando el desarrollo con el pensamiento de que el título tendrá soporte de la comunidad durante muchos años Vamos, se fijan en Skyrim y dicen, oye, esto del Skyrim se ha alargado al final más de lo que nosotros pensábamos La gente ha hecho mods, hemos sacado la edición GOTY, hemos sacado la Super GOTY, la Mega GOTY, la de edición del año que viene Hemos sacado 14.000 ediciones del Skyrim Entonces esto hay que pensarlo bien, bien, porque en el 6, en el Elder Scrolls 6, que se llamará como se llame, no lo sabemos En ese pues va a pasar lo mismo, prácticamente, va a haber mucha gente fanática del 5, fanática de Skyrim Que se irá para allá a meterle la misma caña que le dio a este juego Y Skyrim es que sigue teniendo adeptos, sigue estando ahí en boca de todos Otras cosas de las que dijo Todd Howard, dice, tengo una idea vaga de cuándo se lanzará, dijo Howard Recientemente en el podcast de Lex Freeman, me gustaría que fuera pronto Nosotros también queremos que salga y me gustaría que no tardaran tanto, pero lo hacen Vamos, ellos están deseando si por ellos fuera que saliera un juego cada mes o cada año O poco, 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 poco que durara el desarrollo Para ellos se les hace más largo que la hostia también Porque, oye, a nosotros nos pica porque no lo podemos jugar Pero a ellos les pica porque cada mes que están allí están pagando y están soltando y están trabajando Y no están haciendo otra cosa Y, oye, para ellos que los proyectos se acabaran rápido y bien sería lo mejor Como para cualquier empresa, como para cualquier trabajo, como para cualquier todo Entonces, bueno, ellos también quieren que salga La gente lo quiere, ellos quieren, pero saldrá cuando tenga que salir Por aquí también dice, así que tienes que pensar que la gente va a jugar el próximo juego de Elder Scrolls Durante más de una década o dos Bueno, te has pasado dos décadas Dos décadas puede ser, puede ser Oye, ¿hay gente jugando a una Oblivion? Puede ser ¿Hay gente jugando a los antiguos, al Morro Win y todo eso? Puede ser Oye, a lo mejor no se ha pasado de la raya diciendo dos décadas Veinte años después aún se jugará el Elder Scrolls 6 Bueno, la verdad es que la tecnología que tenemos ahora Los gráficos y todo lo que estamos viendo Es difícil de superar ya Es difícil, oye En el futuro podrá haber 8K Podrá haber ahí fotorrealismo Podrá haber unos gráficos ahí Unas texturas de la hostia Una realidad, el agua, los brillos, las luces, el fuego Pero va a llegar un punto en el que ya no puede mejorar más Entonces, yo creo que están rozando ya El punto en el que los videojuegos están ya Casi al máximo, ¿no? Hombre, cuando veíamos los juegos tipo Play 1, Play 2 Nintendo 64 y todo eso Siempre podíamos ver claramente que podían mejorar Y ahora también, ¿no? Ahora también Pero el margen de mejora de los juegos de ahora Cada día es inferior Cada día se ven increíbles Cada día se ven mejor Cada día se ven alucinantes Y cada día la mejora se nota menos Porque hay que mejorar mucho Para mejorar lo que ya hay ahora mismo Otro de los temas que también comenta por aquí El señor Todd Howard dice Cuando empezamos a concebir el juego Hacemos arte conceptual Y por una razón u otra Suelo tener el principio del juego resuelto Me gusta pensar en cómo empieza el juego Que es lo primero que hace el jugador Hacemos la música antes Explica Howard sobre cómo le gustaría abordar El inicio del desarrollo de sus videojuegos Por ejemplo, en The Elder Scrolls 6 Pensamos en el lugar en que se desarrolla Cuál es el tono Cuáles son las características principales Discutimos el principio del juego Que tenemos desde hace mucho tiempo Luego nos gusta hacer la música Así que ya hemos hecho una versión de la música De The Elder Scrolls 6 La música que pusimos en el teaser del juego Esto fue en 2018 Lo hemos llevado más lejos, obviamente Menos mal, Todd Howard que ha dicho Que estamos más avanzados, ¿eh? Menos mal Dice, ahora estamos trabajando en el mundo Entonces estás haciendo la concepción Y el diseño del mundo Y luego, una vez que estamos terminando el juego Podemos empezar a crear el prototipo del nuevo Y normalmente se construyen los espacios iniciales Así que nos gusta hacer una primera sección jugable Una sección más pequeña del juego Que podamos probar y mostrar a la gente Oye, esto es lo que se siente diferente Esto es lo que se parece Esto es lo que es único Concluye Bueno, es eso, es lo normal Haces como una pequeña aldea O haces una pequeña sala O haces una catacumba O haces algo, ¿no? Con qué empezar Y ahí se puede ver la jugabilidad Los golpes Los ataques Se pueden coger los menús Los ítems Oye, es lo típico de todos los juegos Esta gente son veteranos De la industria del videojuego Y saben hacerlo de sobra bien Bueno, The Elder Scrolls 6 Sigue el hype Por este fantástico juego Que, oye Esperamos Pese a lo que diga Microsoft No, es un juego mediano ¿Vale? Mediano En comparación a otros Que son muy populares Como el Fortnite No se puede decir Que The Elder Scrolls 6 Sea más grande que Fortnite O que FIFA O que Call of Duty Es un juego mediano Por lo tanto, ¿vale? Dentro de la cultura popular No toda la gente juega a Skyrim No toda la gente juega a Elder Scrolls Y sí que se juega a otras cosas ¿Vale? Ahí te lo compro Pero de que va a ser un juego mediano De calidad O de tamaño O de dinero Presupuesto Eso sí que no me lo creo The Elder Scrolls 6 Será un juegazo Como ha sido Skyrim Como ha sido Oblivion Como ha sido Morrowind Y como han sido Toda la saga entera O sea Es un Elder Scrolls Y tiene que tener ese caché Por supuesto que sí Así que bueno Señores Fanáticos de la saga Sigan atentos Porque es otro de los juegos Que lo tendremos día uno Y estaremos siguiéndole Toda la pista Hasta que llegue El día que salga Y cuando llegue el día que salga Pues lo jugaremos Y cuando lo juguemos Pues nos lo pasaremos Y cuando nos lo pasemos Pues entonces ya Habremos descansado Y habrán pasado seis años Y estaremos seis años más viejos Y entonces bueno Pues no Miraremos atrás Y diremos ¿Te acuerdas cuando empezábamos A hablar de Elder Scrolls 6? Sí Seis 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 años pasaron Y aquí estamos de vuelta Haciendo lo mismo Pero bien contentos y a gusto Bien felices Abrazo bien fuerte Espero que disfruten del día Espero que disfruten De este fantástico jueves Que nos trae la vida Aunque un poquito frío Un poquito lluvioso Un poquito fresco Oye Estamos en invierno Ustedes en su zona Latinoamérica Están pasando calorcito Nosotros aquí frío Es lo que hay Es lo que tiene Disfruten del jueves Abrazo fuerte Para todos Descansen Vamos que nos vamos Vamos a ver